United, justamente con Brad Guzan en el arco, Parjos Robinson, Leandro González Pires, Gressel Shea, Remedy, Barco, Nagby, Elpiti Martínez y Josef Martínez, todos dirigidos por Frank DeBoer. Miran lo que son las cosas, se fue el tata y trajeron a DeBoer. Sí, obviamente, son equipos que apuestan a ese tipo de entrenadores, en la formación de los equipos. Es diferente, aquí vemos el herediano con Cabronero en la portería, Fuller, Brown, Salazar, Arellano, Luis Díaz, Sarabia, Asofeifa, Granados, Marín y José Ortiz. José Guillermo Ortiz anotó uno de los goles, Asofeifa el otro, el tercero lo hizo Oscar Esteban Granados, y que fue los jugadores que dieron el triunfo en la ida al herediano. Dirigidos por un viejo conocido, particularmente de Alex Darío Aguinaga, Hernán Medford. Fue tu compañero en el Necaxa. Sí, 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 muy amigable, es un tipo muy sencillo, ¿no? Muy querido en toda América Latina, aquí por lo pronto el jamaiquino O'Shea Nation hace la señal. Al que ya destacábamos, tocando por la izquierda, el servicio de Shea. Deja la pelota ahí, Joseph Gold, Joseph Gold, Joseph Martínez. Tres, 48 segundos y contando, este es el goleador, goleador histórico de la MLS que abre el marcador. Tres, 1 a 0, 3 a 2 global, Alex Darío Aguinaga. Bueno, qué mal el rechazo, ¿no? De parte de la gente del herediano. Ya veíamos esa intención de atacar, de horadar, y vemos el centro difícil para controlarlo. Obviamente trata de rechazar a Omar. Omar, en lugar de buscar la lateral, quiere rechazar hacia el centro y le sale con mucha mala fortuna. No le pega en el muslo izquierdo y le deja servido para que Joseph Martínez anota el 1 a 0. Importantísimo arrancar así. Muy jodido, perdón la palabra, pero muy difícil para el equipo de Costa Rica en lo que viene. Estamos en toda América Latina, Alex Darío Aguinaga en Sudamérica es muy útil. Y a Remedy, aquí viene el sudamericano, muy sudamericano, este equipo de Atlanta que dejó como campeón el Tata Martino. Ahora, da de jugar, aquí viene Martínez, puede enganchar, le va a pegar de azur de arriba a estas canchas. El gol lo hace Shea con esa azura, ahí al otro lado lo vemos. Y aquí saca otra vez el servicio, la barrida que no pudo conectar. El ego de ser el goleador y ser un lateral que de repente no es que sea malo, sino que simplemente va a estar muy lejos de lo veo mal. Te dejo. El disparo, el cabezazo, aunque no llega, cuidado con cabronero y se queda con la pelota, Alex. Sí, cuando para Ezequiel Barco, ahora por la derecha para Grecia, o tocaba de primera, Omar no la pudo rechazar. Cuidado con Grecia, le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Atlanta! ¡Lo pone 2 a 0 en los 9 minutos! ¡Lo que está pasando en Atlanta, Georgia, Alex Darío! Sí, Grecia la nota nuevamente, anotó en el partido de ida, anota en este partido de vuelta, gran jugada con Ezequiel Barco en la pared y la triangulación. Define rápido, cruzado, no le da la oportunidad al portero de acomodarse, ahí lo vemos precisamente la jugada. Primero, le rebota en Omar Arellano, luego viene la jugada de pared y rápido, define con borde externo, pierda el pie derecho. El número 24, Julian Drexler, Grecia, para poner el marcador 2-0, calificar en este momento a la siguiente fase al equipo de la MLS. ¡Qué bien se sumaron al ataque! Grecia por el lado derecho, ya veíamos a Breck Shea, Carlos Moreno y ahí el tulipán, ¡tu-tu-tulipán! ¡Explosivo en la banca! Así es, falta mucho todavía, de cualquier forma... ...condiciones, aquí vemos la repetición, qué bien le pega, rápido. Y es lo que decíamos de Pity Martínez, dado que en la jugada anterior, si le tiraba... ...de zurda, sacando el servicio, el rechazo de la defensa, sorprendidos los costarricenses. Aquí viene Díaz, tocando por la derecha, aquí recupera el cuadro de Herediano. ¡Fauli, esta sí tiene que ser de tarjeta para Remedy, eh! ¡Esta tiene que ser de cart... Aquí viene a Sofeifa, con el servicio pasado, la pelota que queda ahí, piden una mano, la revienta como puede, Josef, dice... No, pues ya no puedo regresar Arellano, y aquí van a romper rápido en el contragolpe, pelota por el centro para Barco, le van a hacer Fauli, esta es de tarjeta. Y mira dónde está Josef Martínez, porque fue rapidísimo el contragolpe después del córner. Ahí se quedó, a ver si nos regala Octavio Villalpano. Y está bien hasta que lo deja de estar, o sea, ¿a qué voy? A que Herediano, como bien decía... Claro, era Fauli de tarjeta. Y ese, venga, vamos de nuevo, otra más, ¿hasta cuándo? Era faul y de tarjeta, pero el faul... Pero ahí está el asistente. Probablemente, probablemente el asistente... Ya defiendes lo independible, defendiste lo otro, y ahora vamos a ver también qué pasará con el Monterrey. Lógicamente, el nivel de los jugadores no ha estado en... Primera para el Pitti, pero va Shea y le dice, tú vas para allá, yo voy por acá y le voy a pegar. Mira el tiro centro que va a hacer, se cruza el defensa y... Es un estadio solamente para soccer. Balón para barco, se cruza... Qué defensiva y ir adelante. Totalmente. Aquí recupera... Con el equipo profesional, campeón de la MLS, el servicio pasado. Vamos a ver a Arellano. Ahí te quiero ver, diría aquel. Bueno, aquí sí no hay ningún contacto, se resbaló. Darse minutos, pero... Está continuando muchas cosas que hizo el Tata Martino. Qué faul. No, bueno, este señor no va a sacar... Jaloneando, fue jaloneando. De atrás, y termina contacto. Ahí los quiero ver, los dije. Y ahora las marcan, los más... O'Shea Nation, O'Shea Nation. O'Shea Nation, O'Shea Nation. Pero te voy a decir una cosa. En un contragolpe, es difícil. El árbitro va a regresar, pero estuvieron peleando toda la temporada los primeros puestos. 15 minutos, el balón para el ataque de Herediano, que busca sacudirse de esa regresa. Parecía faul. Aquí puede venir el zurdazo de Ortiz. Tenías ya que colocar tu pierna de una manera en la cual no tengas alguna lección. No, igual, aunque aprendas, a ti te veaban con todo. Lo que pasa es que también eras muy profunda. Pero es un gran portero, para mi gusto, de lo mejor hoy en día en la noche. Escucha el ambiente en esta cancha. ¿Y no? Ah, bueno. Bueno, no sé si en la... Díganme ustedes si es que no hubo contacto después, ahora que... Una repetición de esa jugada rapidísima desde aquí el barco. Tengo mis dudas. Mira, ahí está. Jalón, patada. Sí, claro. Vámonos. No, claro. Sigan defendiéndolo. No, claro. Mira. El jalón. Ahí pon tú que la deja correr, ¿no? Pero pon tú. Yo creo que ni siquiera la vio. La verdad. Por favor. Y ojo, no estoy en contra del herediano, que mucha gente dice, ah, está en contra del herediano. No, miren las jugadas. Marco Ezequiel. Buen balón filtrado para Tresel. Vamos a ver la diagonal, el disparo. El manotazo muy bueno. Hay tiro de esquina. Recuperación o hasta central. Vamos a ver el zurdazo. ¿Cómo la iba a hacer Josep Martínez? Balón para Josep. Vamos a ver el goleador. Se amarra. Dispara. No, prefiere tocar. Y luego la falta clara, ¿eh? Del piti. De la Coca-Cola sin debutar en la liga. El piti, el piti, el piti. Lo cruzó. Lo cruzó demasiado. Y entonces Josep le tiene remedio. Buen balón filtrado para Brecce. Vamos a ver al pájaro. Patinador la toca. Josep gol. Josep gol. Josep gol. Josep gol. Gol de Atlanta. Lo hizo el venezolano. Ahora sí le tocó perfecto a Brecce. Tres a cero a Alex Aguinaga. Y se veía venir, ¿no? Muy abierto el equipo. El equipo de Herediano está jugando. Dándole la oportunidad para precisamente estos dos jugadores. Los que van por los costados. Por un lado, este muchacho que hace el pase, Shea. Y por el otro lado, el argentino. Qué buena jugada. Qué buena pelota. Y bien. Es nada más. Toma Asla. Termina la jugada. El gol de... El segundo de Josep Martínez. Prácticamente medio gol de este jugador. Sí, eso es lo que dice Charly. Sí, pero muy bien lo sigue Martínez. Porque si se desconcentra, se sale de la línea y se pone upside, ¿eh? Definitivamente. La verdad es que hemos visto a Josep Martínez hacer cualquier cantidad de goles. Sobre todo en MLS el torneo... Es aquí el nuevo servicio. El cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡González Pires! ¡Gol de la Atlanta! ¡Atlanta United con un pie! ¡En los cuartos de final de la Liga de Campeones! ¡Atención, Sultana del Norte! Mira que decíamos, ¿no? De la posibilidad de salir precisamente Barco, el que hace el centro. Lo hace perfecto, ¿no? Le gana la posición. Mira cómo arranca. Le gana la posición a todos. Y ante la marca de Keiner Brown, inclusive le pega el cabezazo en la espalda. Y termina anotando de buena manera. Le sorprende al portero y termina la pelota adentro. ¡Qué buena ocasión de González Pérez! ¡González Pérez!